El fracaso no me vencerá nunca Si mi determinación para alcanzar el éxito Es lo suficientemente poderosa Ando, sangre fría, me celo Que quieren de mí, me quieren herir No fue game with me, no fue game with me En lo mío y contento, ando en aumento No pienso parar hasta mi último aliento En lo mío y contento, ando en aumento Mis palabras quedan, no se las lleva el viento Diablo y no miento, tengo fundamento Quieren descifrarme pero los veo lento Diablo y no miento, en crecimiento Si desde niño sé que tengo talento Aún recuerdo el día en que mi vida se volvió un drama Mi realidad distorsionada, wow Quería musa y me dieron más De la que pensaba, shout out para mi mamá Que si soy rapero, trapero, que si hago electro pop Que si soy reggaetonero, que si hago hip hop Para qué encerrarme si tengo talento Yo soy husky, soy artista, me presento En lo mío y contento, ando en aumento No pienso parar hasta mi último aliento En lo mío y contento, ando en aumento Mis palabras quedan, no se las lleva el viento Diablo y no miento, tengo fundamento Quieren descifrarme pero los veo lento Diablo y no miento, en crecimiento Si desde niño sé que tengo talento Deseo todo lo mejor del mundo, hijito Éxito, mi viejo, éxito Cero miedo Hombre cobarde no da la guerra Ando, sangre fría, me celo Que quieren de mí, me quieren herir No jueguen with me, me quieren herir No jueguen with me Pero como se los digo No creo en cuentos de camino Ni porque tengan testigo Mejor no jueguen conmigo Que le tumbo la antiface Quieren flow, bro Vamos a señale como se hace Rompiendo cualquier base Con talento se nace Ritmo me satisface Dando todo pase a lo que pase Cambiamos la base Presta atención como sigue el desenlace La clase más cara para ver si te aclara Rompiendo máscaras con rimas claras Tengo a mi gente y un ángel me ampara Si yo gano, gana toda mi manada No me asusta nada Así de sencillo Represento mi bandera Desde el pueblo de la Tillo Desde el pueblo de la Tillo Epa, Carlos, ¿cómo estás tú, hijo, querido? Bueno, Dios te bendiga Estoy aquí en el Atillo En la plaza Hijo, éxito Cero nervios Puro poder Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video